Música 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 Y al instante en que el niño nació, el planeta vistióse de luz. La luz de Jesús es Jesús, manantial de amor y de fe, sencillez, tradición, humildad, las cosas en la vecindad. Las piñatas de barro moreno y papel son la gloria de niños como él. Las piñatas de barro moreno y papel son la gloria de niños. Las piñatas de barro moreno y papel son la gloria de niños. Las piñatas de barro menos y papel son la gloria de niños. Las piñatas de barro más litio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!